Hola queridos suscriptores, bienvenidos a Salud y Belleza. Antes de ver este video te invitamos a suscribirte y a darle click a la campanita y luego recibirás notificaciones y así serás de los primeros en ver nuevos videos. Gracias. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy les quiero enseñar todo lo que necesitas saber para controlar tus niveles de colesterol. Antes que nada chicos recuerden que este es un video de información para cualquier tratamiento que desean aplicarse no se olviden consultar con su médico de cabecera. Lo más probable es que hayas oído hablar del colesterol. Pero quizás no estés seguro de que eso si se trata de una sustancia buena o mala. Hay mucha información al respecto por lo que puede ser confuso entender qué es lo que debes hacer. Te enseñaremos todo lo que necesitas saber para entender el colesterol y nivelar tus niveles de este. ¿Qué es el colesterol y qué efecto tiene? ¿Qué es el colesterol? ¿Cuáles son sus efectos? Estas son algunas preguntas comunes entre quienes quieren cuidar su salud. 5 cosas que hacer para controlar el colesterol malo. Haz cambios en tu rutina diaria. Ten una alimentación equilibrada sin grasas saturadas. No fumes. Haz ejercicio físico. Controla tu peso. Remedios caseros para el colesterol alto. Cúrcuma. Se trata de una especia que puedes agregar a tus comidas. Tiene componentes que ayudan a reducir el colesterol y los triglicéridos que se encuentran en exceso en tu sangre. Hojas de olivo. Esta planta es considerada uno de los mejores remedios caseros para disminuir el colesterol elevado. Además, evita el aumento de peso y contribuye a reducir la presión arterial. Lo puedes tomar a modo de infusión. Alcachofa. Esta planta ayuda a disminuir el colesterol malo, pues frena su formación en el hígado y facilita su eliminación. Para consumirlo te recomendamos prepararla como si fuera una infusión. Té verde. Ayuda a disminuir el colesterol malo. Lo puedes tomar como infusión. Diente de león. Esta planta ayuda a disminuir los niveles altos de colesterol en sangre, incluso ayuda a reducir las placas que se han formado en las arterias. Lo puedes tomar preparándote una infusión con sus hojas y beber unas dos o tres tazas al día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!